Bienvenidos a lo mejor de todas las FMS Jornada 1. Este año, aparte de la edición en Argentina y España, Urban Roosters expandió la FMS a Chile y a México, dándonos así un sistema de una FMS por fin de semana. La FMS de Chile fue la primera en arrancar, debutó el 7 de abril y no nos defraudó. El freestyle chileno se adapta bien a las temáticas y la mayoría de sus MCs ya han tenido experiencia en batallas con formatos particulares. El menor demostró estar a la altura de la competencia derrotando a un Tom Crowley que va a tener que trabajar bastante para comenzar a cosechar puntos. Lo vengo a contar, no soy campeón nacional, soy el campeón de toda la tabla de rap. Ay, de toda la tabla de rap, te pego un tablazo, no sabés ni las tablas de multiplicar. ¿Qué se te olvidó? ¿Qué te ganó este freestyler? Deben ser problemas de memoria, te está dando Alzheimer. No me está dando Alzheimer, a vos la escuela te la está dando el Kaiser. Ya sí viste, yo soy Vasil y Zaysef. Un balazo en la frente, mareada al braile. Vas a bailar como Breaker en este baile. Acertijo, una de las revelaciones de la escena chilena del 2018, arrancó la competencia con un enorme desempeño, venciendo a Richto. El rey de las métricas tuvo momentos buenos de batalla, pero no le alcanzaron para derrotar a un acertijo que rápidamente se transformó en uno de los MCs más interesantes de la FMS de Chile. Parece tu garganta, no me puede ni aguantar este filósofo, yo tengo la piedra, filósofal, de verdad que yo tengo el filo porque tú ya estás mal, porque eres un caracolista y nada te da la sal. Este me habla de Puma, que me quieres tocar. Richto, no juegues con fuego, que te podrías quemar. Agarro la pista, primero la lista, si sabes que yo creo que soy alquimista, tu traje parece que te puedo ganar. Te volviste un materialista, el Che Guevara se caga en el capitalista, libero a todo Cuba y mato a Julio Batista. ¿Qué más quieres que te puede contestarte antes? Me parece que decepcionaste, tu garganta ya no tiene aguante. Lo que te hemos visto en Reyes del Parque, al rodamiento fuera lo dejaste, y ahora te retractaste demasiado tarde para retirarte. No tiene talento. ¿Cuánto te respondo, loco? No tiene cimiento. Es un filósofo en la caverna de Platón. Dos años de arquitecto y no sale en la habitación por diez. Y me queda una más, bueno entonces voy a contarles de todo este talento. Esta va por Hawken y va por rodamiento. Primer Vegetorio que mandaré al descenso. Stigma y Kaiser revivieron un duelo histórico. Las leyendas del freestyle chileno dieron un enorme espectáculo en lo que fue la batalla más peleada de la jornada. Ambos MCs demostraron que siguen estando al más alto nivel y que van a ser un rival durísimo para cualquiera. Stigma se la llevó por poco y nos dejó cosas como estas. Recuerdo el 2013 como si hubiese sido ayer cuando quería ganar, pero yo le gané. ¿Se acuerdan que le dije panelista de ese coupé? Miren ahora el maricón allá en el Kike Morandé. No te compro, no te compro. Improvisando yo te doblo en caja y el pombo. Por eso improvisando yo te dejo muerto. Ando a freestylear con Tutututu y con Ruperto, que no te compro idiota. Aquí el rap se mide por las balas de mi boca. Sí, en esto soy el dueño. ¿Te acuerdas del 2013? Yo fui el primero en quitarte los sueños. Porque no pudo ganar. Sí, pero el otro lado ganó. ¿Sabes por qué ganaste el año que fuiste? Porque en la competencia no estaba yo. Sigue rapeando igual de mal, igual de lento solo para poderla clavar. Y si termina en AR, ¿con qué va a rimar? Pero no importa porque siempre puedo gritar. Teorema fue el MVP y el mejor freestayler del FMS de Chile con claridad. Derrotó a un débil Droze, confirmándose como probablemente el mayor candidato a llevarse el torneo. Droze, por otro lado, no consiguió en ningún momento encarrelear su batalla, se lo vio nervioso y hasta se tropezó con uno de los monitores del escenario. Yau, dices cambio, rimaste mal. No clavaste ni una gel instrumental. Tuviste mucha actitud de derrame cerebral. Bájate de este escenario por tu salud mental. Te doy un consejo, si quieres te doy un consejo. De la tarima, hermano, si quieres te he hecho. Lo siento, no tienes razón en este evento. Mi condición, operación, pero a corazón abierto. Es por tu salud. Dice que es repetida. Ay, Droze, está sufriendo una caída. Se cayó el Droze, como se cae en tu rima. Mejor sube la pantalla o sube tu nivel de rima. Salva tu vida, salva tu vida. Este orema que le da la despedida. Este orema que le da la despedida. No traigan a un médico, traigan a un suicida. Vamos a explicarle a este niño cómo se rapea porque vino con mala conducta. Y te digo, hermano, tú me caes muy bien, pero la actitud que tú estás teniendo no me gusta. Hablaste de Red Bull y eso para ti. Escapar tu propia tumba porque me hablas de Red Bull a mí, pero si no fuese por ella no hubiese brillado nunca. Primero, por favor, porque te reconozco como buen estructurador. El que rimabas en las callejeras y que me hacía así. Me hacía gesto y te creí hardcore. Me hacía gesto y te creí superior. Me hacía gesto y te creí superior. Ahí se nota que tenéis 18 años y tu mentalidad es como la del menor. Y el menor tiene respeto. El menor es callejero. El menor sabe bien. El sí es rapero. Incluso tiene más actitud adulto que tú, hermano, y él es un quinceañero. ¡Dale! Pepe Grillo y Nitro se enfrentaron en otra gran batalla de la jornada chilena. Ambos demostraron estar a la altura y la constancia y solidez de Nitro terminó derrotando a un Pepe Grillo que, si bien hizo una buena batalla, no consiguió tener la regularidad suficiente para derrotar a Nitro. ¡Hermano! ¡Cuatro frases! ¿Acaso no entendiste? ¿Debo darte clase? ¡Hermano! ¡Claro que eres como Zamorano! ¡Hiciste Transantiago y desde ahí todos te odiamos! ¡Claro que desde ahí todos te odiamos! ¡Solo el sonido y el flow que aquí te damos! ¡Hablando de Transantiago el concepto es fútbol! ¡Ese es el imbécil pensamiento de este adulto! ¡Hermano! ¡Es sala y Zamorano! ¡No era fútbol! ¡Si fuera fútbol católica! ¡Te dicen segundo! ¡Así es como vengo! ¡Yo soy Zamorano! ¡El gol de la FMS se te escapó de las manos! ¡Se te escapó de las manos! ¡Pero hermano te ejecuto! ¡Puto! ¡Porque el Hip Hop tú no representas! ¡Él pensaba que ganaba y que sacó la cuenta! ¡Pero te olvidaste del minuto 90! ¡El minuto 90! ¡Esa será tu pesadilla! ¡Tirar puras preparadas y puras muletillas! ¡Zamorano ahora no brilla! ¡Esa la sila sale cuando Zamorano el nitro maravilla! ¡El nitro maravilla! ¡Pues que rima más sencilla! ¡Que se da lo mismo el sonido que este te encasquilla! ¡Yo soy Zamorano! ¡Tu Alexis la maravilla! ¡Toma! ¡Pa' que tengáis las buenas zapatillas! ¡Ah! ¡Pa' que tengas las buenas zapatillas! ¡En serio! ¡Que vaya a pasarme eso tu chiquilla! ¡Yo tengo mis zapatillas! ¡Pa' dejarte esta pata en la raja! ¡Marcá como el palo de pinilla! ¡El palo de pinilla no me parece real! La segunda FMS en dar inicio a la temporada 2019 fue la Argentina. La FMS de Argentina se reinventó y demostró que, a pesar de las grandes ausencias de Woz y Dani, sigue más vigente que nunca, volviendo a superar el récord de streaming. La primera jornada, en Córdoba, fue vista por más de 270.000 personas en simultáneo. El debutante Sub derrotó a Trueno en una de las batallas más increíbles de la jornada 1. Se mostró desinhibido, sólido y muy pícaro, frente a un trueno que se despertó recién en los minutos de sangre, y si bien esto le alcanzó para arañar una réplica, luego fue derrotado. Pero es una locura, yo no soy un ser extraño, y el olor a descenso no se quita con un baño. Ay, este está listo para propaganda. Llega Crotty el payaso, esta Bar Simpson dice, ay caramba. Pero como no lo voy a entender este hit, claro que sos el Joker si en FMS entraste de comodín. Entre mi familia empieza la sangría, este rapero se la clima y no es real. Yo que debo de mi familia no hablaría, lo que no sabe la gente es que tu viejo es policía. Negámelo, a ver, negámelo, a ver, negámelo, dale tarado. Mi viejo tiene el rap bien representado, el tuyo es un corrupto, le pega a los jubilados. Yo como lo brillo, lo pillo, es decirlo santo. Rimas en el tiempo que te vuelto a guardo, es de bota lo que canto. Mi papa es policía, pero por lo menos hay trabajo en blanco. La rima que yo canto, como se combina, va a demostrar como sale la rutina. Mi papa sale a defender a la Argentina para poder traerle la comida por mi familia. La pocha de tu madre, dice que viene contigo y existe testigo que hay cobarde. Papo está cebado, acércame me atrevo, ahora el triple tempo está atacando de nuevo. Cacha llegaba a la FMS con un campeonato internacional en la espalda y se reencontraba con el público argentino. Logró derrotar a Replik en una ajustada batalla en la que ninguno de los dos MCs dieron su 100%. ¿Sabes qué pasa? Mejor que vos no me insistas. Te sobrevaloran cuando fluís, no sos realista. Siempre haces lo mismo y vas sin punto de vista. Tienes seguidores, pero no seguís la pista. Dice que no sigo la pista, entonces ¿cómo lo hace este artista? Frases que esquidistan de mis palabras. Escucha que saco chispa. Este no habla porque no insistas. No tenés derrape, no hay escape ni salida. Mejor que la cara se tape porque soy un suicida. Este en la pista va sin vida. No me insistas con punto de vista. Soy Houdini, todo un escapista. Papo, actual subcampeón, se enfrentaba de toque en un choque de leyendas. No fue un buen comienzo para el marplatense, al que no se lo vio tan conectado con el formato como no estuvo acostumbrados en la mayoría de las batallas del año pasado. Por otro lado, un de toque muy concentrado y con una gran puesta en escena, se llevó a la batalla en la réplica y sumó una victoria clave. Qué hipócrita, qué farsante, qué maldito, qué principiante. No te gusta la plata y yo soy un ignorante. ¿Les contamos tu contrato con energizantes? ¿Cuánto ganaste en este año sinceramente? ¿Cuánto cobraste? ¿Cuál fue el motivo por el cual renovaste? ¿Y el contrato pasado lo usaste en tu traste? ¿No malgastes tu tiempo? ¿Invertís en decir blasfemo en este país? Yo no dije nada y no soy modesto. Se puso nervioso el campeón y empezó a hacerme los gestos. Dense cuenta que yo soy más sincero. Te escribiste las rimas, tiraste del tintero. Que levante las manos el que nunca pensó una rima. Sin argumento, competidor en tarima. Así son los rappers de las rimas. Todo hipócrita, mediocre, raperos de la Argentina. Claro, mediocre. De gordos careta. Que para bokear acá no te da la jeta. Todos pensamos una rima. Esa es la receta. Pero nadie se escribe una canción completa. Eh, Leto, tiraste una rima. El otro debutante del FMS Argentina fue Nacho. Que si bien no hizo una mala batalla, no logró conectar en los momentos claves. Tuvo algunos problemas en una complicada base lenta. Y se enfrentó con un muy concentrado clan. Que se llevó una buena victoria siendo disciplinado con el formato y volviendo un poco a las técnicas. Ya, lechistas. Manos arriba. Chao. Chao hasta la vista. Le mando saludos allá a mi dentista. Que el único que sabía lo que me iba a decir él en su freestyle. Clásico, básico, trágico. Bonoso, mágico. Ya. Si, ¿sabes que es irónico mi broda? Si yo ya podría tragarlos. Imaginate ahora. Más rico, más rico, más chico, más hip hop. Hay algo diferente. De dientes en el pasado también y ni presente. Que irónico que diga que el guacho es inteligente. Yo tengo el comedor, pero cuando comen dos yo duermo bien como un campeón. Ahora puedo sonreír, de vuelta maricón, sonrisas. Y esta es la sonrisa de un campeón. MKS y Stuart se enfrentaron en otra batalla muy reñida y de opiniones encontradas en el público. La realidad es que ambos MCs demostraron arrancar este año con un nivel y una seguridad arriba del escenario muy lejana a la que demostraron en el comienzo del año pasado. No solo ya tienen experiencia en el formato, sino que también tienen el respeto del público y la confianza necesaria para ganar cualquier batalla. Es una verdad que me guío por el odio y las palabras. La mierda que decí, la mente me taladra. Que la gente me traiciona, eso es pura parla. El último tuvo un accidente y no volvió a contarla. Así de corta, choto. Es que lo que hago, yo le pongo vibra positiva. Hablar de Chapecoense es sortiva. Lo use como acote la muerte de varias vidas. ¿Cómo? Eso es un accidente. Yo tengo ritmo y soy exigente. Hola, soy MKS. Tu accidente más grande fue meternos en la FMS. Necesitamos otro descendido, acá tiene la Stuart. Que rapea pero mete púa. Se va a ir el helicóptero como de la Rúa. La tercera FMS en empezar fue la otra FMS debutante, la de México. Esta FMS tenía asesino como principal atracción, y cierta incertidumbre respecto a si los MCs mexicanos estarían a la altura y podrían adaptarse al formato del FMS. Esta incertidumbre quedó rápidamente desestimada. Vimos un muy buen nivel de muchos MCs y nos llevamos la garantía de que va a ser una competencia muy interesante. Pero sí nos llevamos la certeza de que parece difícil encontrar a alguien que pueda competirle asesino el primer puesto. Lobo Estepario y Potencia se enfrentaron en una batalla que dio mucho que hablar, ya que Potencia sorprendió a varios mostrando un gran nivel, pero no se llevó ningún punto, lo que quizás nos dejó con un sabor amargo. Lobo Estepario, sin embargo, demostró por qué es uno de los MCs más fuertes de México y se llevó tres puntos claves para mantenerse en la lucha de los de arriba. Se vas a callar en serio, hoy vi que voy a matarte y no lo hago por money. Estás en los huesos, homie, el hip hop está en los huesos. Y este punto tiene osteoporosis. ¿Qué pasa? Trato de sacar línea sabio. No es sabio meterte con lobo a este barrio, porque sé bien cómo se vive en el barrio. Y voy a beber tu sangre y lo haré desde tu cráneo. Ay Dios, improviso en este jale. Cada que lo pongo juro que estos no son rivales. Soy el depredador de las instrumentales, así que vine a coleccionar espinas dorsales. Trato de improvisar pesos tan buenos que yo pongo otra vez y creo que el potencia ya se está quedando a los huesos. Un poco de sobra para mis abuesos. Que se me pare, este güey no trae para el pasaje. Y aún así le voy a dar el peor viaje. Utilizando un puño y utilizando lenguaje. Haciendo ver la luz del túnel por debajo del voltaje. Estos tipos de raperos se transportan en esta riata y ahí se comportan. Porque yo soy un viaje demasiado loco inclusive para la poca cordura que le queda a tu boca. Es incapaz de poder ver lo que le traje. Porque yo soy el maestro del ultraje. Yo no utilizo ningún tipo de transporte. Yo soy el transportador matando a los personajes. Tú no eres mejor freestyler. Más grande que yo, no te sientas grande. Y aunque tú seas el conductor del tren del mame. Nadie te la mama aunque digas, oh, allá hay lugares, madre. Es así que te la rompo. Llega lo que no es boloso. El debut de M-Ciclopedia se planteaba como uno de los atractivos más interesantes de la noche. ¿Estaría a la altura contra Jack Adrenalina? Si bien nos dejó algunos destellos de flow y demostró que como rapero está vigente. Su falta de seguimiento hacia el formato y algo de atolondramiento o desproligidades. Hicieron que Jack pueda llevarse la batalla sin demostrar un gran desempeño. Yo, del momento completo. Ya sé Guillermo Meneze rapeando nunca ha sido boom en perpetuo. Sé que tengo muchísimo talento por eso tengo un estilo muy violento. En el minuto libro por mi madre que me parió juro que me endoy te reviento. Ey, no vayas a traer nada. Te meto vuestros como una espada. Tengo palabras que están consolidadas y que te rompen. No queda nada que decirme. Por eso es que Rance Guillermo no puede hundirse. Tú lo que vas a tirar en tu minuto libres son puras preparadas. Lo que viviste en tu casa. Para mi no lo es una amenaza. Hagan lo que hagan no tienes el estilo tampoco la fucking me laza. Lo que le queda es rapear bien lento. Y hablar pura mierda aparentando que es violento. Asesino no dejó dudas en su debut e hizo lo que todos esperábamos. Fue con creces el máximo puntaje de la FMS de México y se llevó su primera victoria. Con esto logró opacar el gran debut de Joiker. Y que posiblemente con este nivel hubiese logrado ganar muchas otras batallas. Veremos si alguien logra detener a Mau en su camino hacia lograr la FMS de México. Quizás el único título importante que le falta. Ya yo soy la abuela que ya está caducado. Yo soy Yagui, pendejadas he cantado. A un equipo ya lo he ayudado. Qué ironía, esta vez el coco es el que se va asustado. Soy del coco, te explico, soy un cabrón. Soy un traufa de tu infancia, te explico definición. Él es Yagui y te explico la relación. Él tiene una canción buena, pero tú no. Es fácil que mi música y la gente influya. Es fácil que suenen hasta las patrullas. Se burló de mi música e hicieron bulla. Pero a ver, contéstenme. ¿Alguien conoce las suyas? RC y Stigma se enfrentaron en un choque conceptual. RC con la bandera del estilo mexicano más clásico y directo. Stigma, por su parte, intentando traer un freestyle más moderno, más estilizado y con mayor uso de técnicas. A pesar de que RC corría como favorito por su historial como uno de los encis más fuertes del país, Stigma se llevó la victoria rapeando de una manera muy compatible con lo que pide la FMS. Decías, puta, la plaza no está muerta, está más viva que nunca. Y eso lo respaldo yo. Siempre tengo todo el flow. Cada manejo tiro de lejos a los carimbos. El RC siente que es mejor hasta que me paro enfrente y le digo que no. Vos que se siente con pura presencia. El nombre de Londres, Stigma y Potencia. Ustedes fueron buenos en las competencias. Hasta que mi nombre les hizo la diferencia. Por eso siempre lo que me tiraste. Ya sé, ya sé que venimos del parque. Pero ¿sabes qué hice? Por todos bellas artes. Hacer que el underground sonara por todas partes. Johnny B no estuvo en un buen día en su esperado debut. Y cayó contra un Raptor que arrancó algo tambaleante pero terminó dando un muy buen nivel. Johnny, quizás en los papeles uno de los posibles perseguidores de Asesino, empezó con el pie izquierdo. Mientras que Raptor, por el contrario, obtuvo una importantísima victoria que le permite confirmar su nivel y soñar con pelear en lo más alto del FMS. La verdad no entiendes en improvisaciones. Dice que yo las tengo de libretas, por eso puñetas te juro que rajotan comen. Por eso me parezco a tus pulmones. ¿Sabes por qué? Porque tampoco me respondes. Todo lo que quiere, la verdad que no entiendes cabrón. Dices que la tengo de libretas, pues entonces pendejo estará la puta contestación que me corta las venas en la competición. Por fin tienes sangre de campeón. Hijo de tu puta madre, nunca me implora. Este te cora, te cabe toda. Quiso hacer el paso del robot esta señora. Y por gordo fue el paso de la licuadora. La verdad mamada, te lo juro mi hermano que la batalla nunca me dice nada. Pone doble tempo y es una mamada. Tiene el doble de huevos, pero el triple de papada. A chingar a tu madre. La verdad que eso es escrita. Yo no soy papo, yo no tengo escritas. Pero si me traje a mi chancha la gordita. Pura contestación. Hijo de tu puta madre, no seas cabrón. Tanto que criticaba en mi estilo. Que chinguen a su madre los que piensen que me la escribo. La FMS original en España arrancó su tercera temporada con la misma pregunta de siempre. ¿Habrá alguien que pueda vencer a Chuty? Parece muy difícil. Fue una buena jornada de la FMS que quizás tiene el mejor nivel de barras entre las cuatro. A pesar de que BTA hizo una buena batalla, le tocó contra Chuty, que hizo una aún mejor. Similar a lo que sucedió con Joyker y Asesino en México. El gran manejo de temáticas e ingenio de Chuty está a un escalón por encima de casi cualquier MC. ¡CAMBIO! Yo te hago magia, mira como clavo, te hago la eutanasia. Mira como yo te lo dejo, te claro, te come mi nabo en esta palacia. ¿Sabes por qué tu freestyle no es magia? Porque tiene más relleno que un pavo en acción de gracia. Dímelo bro, ¿cómo se piensa que gana no tiene talento? Verás como se pone chulo, le meto por culo, ya tiene dos ramos por dentro. Es una peli española en este evento. Porque tiene más gracia que argumento. ¡Noooo! Que me va, compa, ya sabe, que sacó al escenario, le doy tu paliza, que es espectacular. Sabes que te fundo y es que ¿qué ha pasado? Gracias por venir, al menos lo has intentado. ¡Ay, qué bueno! Última. Bueno, sabes que te fundo el mato y que lo mato. Yo soy el padre de este niñato. Y esto es lo que me dice si le dejo venir después de casa a las cuatro. ¡Bien! Otra noticia para la FMS de España fue el regreso de Mr. Ego. Le tocó enfrentarse a Skone en una muy buena batalla. Skone mostró un nivel muy alto con un rap muy completo y carismático. Pero esto no fue suficiente para los jueces, que consideraron que una réplica era lo más justo. En la réplica, Skone mantuvo la tendencia de la batalla y se llevó la victoria. Pero no pudo sumarle a tres. Se fabrica su propio cinturón, dice el nene. Y eso es como cuando yo veía al tatat cuando era un nene. ¿Has visto el mío? ¿Has visto el que tengo de Gold Level? Te dice, coño, nunca me sale como sale en la tele. ¡Ah! Eso es un repuestón, por eso es mi privilegio. Urban Rooster contrató a Rastreator en este privilegio. Nos quedan puestos. Te busco el Toyaco al mejor precio. ¡Yeah! Es un palizón, por eso yo lo voy a destrozar. Que cuando desciendas te espera esa silla pa' votar. Lo mismo pensaba Hander y ya sabéis dónde está. ¡Ah! A chuparla. Manos arriba, es que me encanta. ¿Cómo? Se mete con mi nariz en este crítico. Ahora vamos a analizarte, ahí tus defectos físicos. Tu cara es muy bonita. ¿Sí? Igualita que el Guernica. Haces un dapp elegante pero con la cabeza que tiene lo mismo te caes pa'lante. ¡Ah! Tengo talento. Gracias por chocarme en el evento. Él lo celebra porque tiene talento como diciendo que feo que soy. Lo asumí hace tiempo. ¡Bien! 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 Zasko y Waltz protagonizaron una batalla bastante irregular. Con un Zasko de a ratos impreciso pero con momentos de alto nivel. Lo que ves ahora solo es mi trama. ¡Ah! Te voy a dejar como Necky Kama. ¡Ah! Tienes que yo tengo el nivel de la caja de Gabriel. Solo ves mi trama. ¡Ah! ¿Quieres nivel? Mejor quédate en mi gama. Tienes a Son Goa. Ya llegó la jelkida. ¡Ahhh! Llámame. Y ahora saca el giro que sabe que en el micromachaca. ¡Eh! Que se lo saca y suena fresh. ¡Eh! No olvides quién es Asco ni de lo que hizo. Con la energía de Thanos desmaterializo. ¡Díselo! Si son mis frutos rivales de en medio, sabes, te lo digo fijo. ¡Ah! Hace tiempo que yo tengo los medios. Ven y si quieres corrijo. ¡Ah! Vente aquí. Hacia Juan yo te dirijo. ¡Ah! ¡Dame tu energía, Kame Kame Padre! ¡Ah! ¡Ah! Y a tu pala jodió Waltz cada vez que se la pase. En el ritmo y con flow. Tú no dejas huella, aunque te impesol. No presumas de estrellas si enfrente tienes al sol. ¡Bien! En la réplica, ambos demostraron algo del nivel que nos tienen acostumbrados. Y Sasko se la terminó llevando. Dura derrota para Waltz en su búsqueda de continuar en lo más alto, como el año pasado. Te rompo la crima, man. Tú me hablas del Instagram. Tu novia de lista va y tira como una rachet. ¡Ah! Este rap viene y ya representa. Mi novia de lista va y no me representa. Mi novia de lista va, tengo algo que decir, chaval. Tu novia es saliva, va. Ya me ha abierto las puertas. ¡Oh! ¡Sí! Tengo saliva, man. ¡Yeah! Mi flow dirigida va, que te desconcierta. ¡Ah! Es saliva, va, en la forma correcta. Tu novia es saliva, va. Le caben los cuarenta. ¡Pero pa! ¡Díselo! Otra de las cosas más interesantes que nos dejó esta FMS fue el gran debut de Bennett, que sigue demostrando que llegó a la elite del freestyle español para quedarse. A fuerza de ingenio, técnicas y punchlines precisos, hizo una gran batalla, derrotó un force que no estuvo en uno de sus mejores días y se posicionó como un candidato a pelearle el título a Chuty. Yo en mi pe, 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 pero siempre le gano. Con un estilo que es buena pa' cano. En mi pelo que ha pasado, Pedro se ha derrapado. En tu cara que ha pasado. Prefiero ni preguntarlo. ¡Yeah! Este flow es el que mola. Así que ten cuidado, lo ves porque se descontrola. Dice que soy arquitecto, que mis textos no le molan. Si yo soy un arquitecto, tú solo eres la chabola. Porque yo soy mucho más de lo que tú puedes ver. Y hoy tienes enfrente a Bennett y a Javier. Son la misma persona y tienen el mismo nivel. Uno te dice que te jodan y otro te abraza después. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? Si yo soy el tornado, se ha tornado para parecer un loco trastornado. ¿Dónde te has formado? Pareces un adoptado porque nadie te suele querer. ¡Yeah! Le escudo, ves, dudo de ti. Juro que el free sobre mí la verdad sí que suena puro. No con ese relleno que te metes de seguro. Porque pa' pensar las frases vete a tomar por el culo. ¿Quieren escuchar Free del puro? ¿O quieren escuchar las mentiras que este tubo? Tú eres el bufón de la corte, yo ya Luigi bufón. Te paro el penalti cuando nadie más pudo. Soy el más duro, el más rudo. Dime cómo se llama Force porque no pudo. Y al final cuando te coja te dejo la paradoja. Y te dejo la cara roja para que te llamen Rudolph. ¡Yeah! El más rudo de la zona, de la city. Nunca has pintado un graffiti, no has estado en el Amazonas. No me mola, tan solo eres otro friki. ¿Quieren a Sergio Ramos? No preguntan por un titi. ¡Último! Solo mi fring contra ti es un tic tac. Clac, clac, no estás aquí. ¿Qué pasó papá? Pa' sacar tanto Free tendrías que entrenar años más de 200.000. A pesar de hacer una buena batalla, RC no la alcanzó para derrotar directamente a Blon en el último enfrentamiento de la noche. Más allá del comienzo errático de Blon, siempre termina ingeniándoselas para llevarse una buena cantidad de puntos en la planilla de los jueces. En la réplica, RC mantuvo la tendencia de la batalla y se llevó una victoria con sabor amargo, ya que parecía que podría haberse llevado los tres puntos. Oye, loco, ¿por qué llegas tarde? Lo estás sacando de esta forma porque eres lamentable. Lo que le enseñas al público y a los contrincantes es que con 25 hay que tener el cuerpo de tu padre. ¡Coño! ¿Cómo es? Yo no soy el demonio, lo estoy sacando, simplemente yo soy contradictorio. Yo te envidio las cosas en su sitio, ¿quién comienza? Yo envidio ser Tyrion pero teniendo mi fuerza. Apunto con lo que yo saco imbécil, en cada instrumental te voy a dar una tesis. No vas a hablar tan mal porque yo soy Leo Messi. Eres Khal Drogo y hoy te violará Khaleesi. Coño, como tú lo quieres, yo lo saco y quieres. Lo estoy sacando, yo sé que te mueres. Oye, yo despego y detono. Hoy no es juego de tronos, Blon y RC es juego de gnomos. ¡Última! Flow Dashy, lo estás sacando simplemente desde que nací. Esta me mola reciclarla pa' que discrepa. Cheque, 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 chepe, chepe, chepa. ¡Yeeeeee! Así concluyó una jornada que nos dejó claros dominios de chuti, asesino y teorema en España, México y Chile. Pero mucha incertidumbre aún en Argentina, donde la candidatura de Papo se vio afectada por Detoque y nuevos MCs como ZUM pasaron rápidamente al foco de atención. Habrá que seguir esperando para ver si estas tendencias se acentúan o se modifican. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!